Amanecía cuando salía, tras de los cerros como llovía, los pucupucus como cantaban y las licuñes como bailaban. Cuando pasaba, tras del capilla, como decía que me quería, esa Justina que mentirosa nunca me quiso, nunca fue mía. Esa Justina que mentirosa nunca me quiso, nunca fue mía. Por ahí me dicen que la justicia había sido de los patrones y como yo no soy un patrón, esa Justina no es para mí. Por ahí me dicen que la justicia había sido de los patrones y como yo no soy un patrón, esa Justina no es para mí. Esa Dimi ya no es para mí. Como cantaban, como bailaban los pucupucus y las licuñas, cuando pasaba, tras del capilla, como decía que me quería, esa Justina que mentirosa nunca me quiso, nunca fue mía. Esa Justina que mentirosa nunca me quiso, nunca fue mía. Por ahí me dicen que la justicia había sido de los patrones y como yo no soy un patrón, esa Justina no es para mí. Por ahí me dicen que la justicia había sido de los patrones y como yo no soy un patrón, esa Justina no es para mí. Esa Dimi ya no es para mí. Esa Dimi ya no es para mí. Las Redes Gracias por ver el video